La banda de Corralito Córdoba para la Vista Deportiva en XCB, chicos, felicitaciones, han llegado a una final, cuéntame un poco cómo lo recibe el club, la un padre linda la camisa carpas, nombre y apellido por favor. Bueno, Nicola Ríoira de Corralito, en posición de live, muy bien en el club, muy lindas las instalaciones, los muchachos que atienden, todo como una preposición, muy limpio, así que muy agradecido la verdad con el club. Muy bien amigo, nombre y apellido. Bueno, buenas, yo soy Pedro Tarcone, juego del lado revés, la verdad que muy bueno todo el torneo, bueno el recibido entre la gente, bien el público, y bueno, ahora a jugar la final y ver qué sale. ¿Cómo ven la organización de Testa y Pico acá en Camas Paz? Muy bien, muy bien, la verdad, la organización de los muchachos, todo muy paralizo, muy limpio, así que muy correcto. Bien, las claves para haber llegado a la final, ¿cuáles creen que hicieron bien dentro de la cancha? Sí, la verdad, fueron todos los partidos, nos tocaron muy duro, los muchachos muy competitivos, tuvimos un poco más de suerte que ellos, metimos la bola, y bueno, acá estamos para jugar la final, para ver qué podemos hacer, para ver si podemos ganar. Bien, la idea es volver a Villa de Camas Paz, viendo que es buen nivel, está lindo, tiene sentido de pertenencia, el club y todo. Sí, sí, la verdad que el torneo estuvo muy bueno, y esperamos estar acá de nuevo pronto. Bien, toda la banda grabando la nota, ¿importante el apoyo de la familia y de amigos en este tipo de torneos? Siempre, siempre. Importantísimo, la verdad que la familia es pilar para esto, así que estamos muy agradecidos con él. Bien ahí, chicos, cerrando la nota, ¿algún saludo? Lo que quieren decir para el radio y la tele de Carlos Paz, porque esta nota va a ser un día después para los pibes. Bueno, perfecto, ojalá que así sea, mándame un saludo a la gente ahí del programa, y muchísimas gracias por la nota. Bien, saludos a la familia, hijos, señora. Saludos a la familia, que los tenemos todos acá, gracias a Dios, así que están todos con nosotros. Bien, amigo. Yo saludo a todos los chicos del Corralito, al Lu, y... ¡Métela! Chicos, felicitaciones y bueno, suerte en la final, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias.